En las últimas horas, se reportó un robo en una vivienda ubicada en Peñas Blancas, aquí en Pérez Celedón. Los delincuentes se llevaron una bicicleta, un bolso y esta computadora. Esto es un ejemplo de delitos contra la propiedad que suceden en nuestro cantón. La recuperación de artículos de este tipo es factible según las autoridades, siempre y cuando exista un reconocimiento por parte de las personas afectadas. En muchos casos se logran recuperar siempre y cuando las víctimas tengan plenamente identificados los bienes. Hoy Jota constantemente realiza allanamientos por temas de delitos contra la propiedad, robos o hurtos. El problema en la gran mayoría de casos cuando no se logran recuperar los objetos es que las personas no pueden describir plenamente para saber que el objeto que estamos encontrando es el objeto sustraído. Tener los artículos con marcas, conocer las series y otros detalles son valiosos para una posible recuperación. De ahí que nosotros pues siempre hacemos el llamado a que la gente los marque, a que guarde los documentos, a que tengan los números de series, una fotografía, alguna situación muy particular por la cual el objeto se pueda identificar. Esto es importantísimo que a la hora de hacer la denuncia, esa descripción, esa marca, esa seña quede plenamente identificada para que a la hora de que estos objetos sean ubicados en cualquier sitio, pues posiblemente o más bien fácilmente sean recuperados, identificados y se le regresen a su propietario. En el caso de Peñas Blancas, si usted tiene alguna información sobre el robo de estos tres artículos, puede comunicarse al número confidencial de OIJ 808-645.